Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Judy. En este video vamos a ver la nueva Paleta de Vava Bloom de Morphe y el Blush Soft Focus Cream Blush de Morphe. No olvides suscribirte y estar conmigo con el video. Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Judy. En este video vamos a estar checando la nueva Paleta de Vava Bloom de Morphe que es una Paleta de Sombras de Ojos y el Blush que se llama Soft Focus Cream Blush. Es un colorete en crema, así es que quédate conmigo y acuerda de suscribirte. Ok chicos, abrimos esta caja aquí. Esta paleta promete muchos roncos. Vamos a abrir esta paleta que promete muchas rosas. y vamos a poner, se los voy a enseñar. I'm going to show it to you. Ok, let me put the box over here. You have the mirror, let me put the box. Tengo el espejo, pero pongo la caja para que ustedes puedan ver bien todos los colores. Yo veo colores que me gustan. I see a lot of colors that I like. Shimmery, and pinks, burgundies, gold, rose gold. Veo muchos rosas, palo de rosas, brillantitos, me encanta. Y dorados también, como no, me gustan mucho. And transition colors, colores de transición. Y lo que quiero hacer hoy es un look super rosa, porque ellos prometen que todo esto te va a dar un look super pinky, super rosita. I'm going to make that look super pink, because they're promising that these pinks are the best. So let's see how they look in the eye, alright. And I have the blush too. Let me show you the blush right now. Right here. I'm going to put it on later. But let me open the box. Les voy a enseñar el colorete. I have a blush over here. Tienen varios, pero yo escogí este. Ok, they have several colors, but I chose this one over here. There we go. Ok, it's kind of peachy. Me encanta, orangey. Es como un poquito durazo, ¿no? Medio maranjita. Me encanta, ok. Ok, vamos a empezar. Let's start. They have the names only here. Tienen los nombres solo aquí. En el plastiquito. In the little plastic. Let me see. So this color will be... It's called rosy. I'm going to put all over the lid. Te voy a poner en todo el párpado. Vamos a ver. Uy, se ve bien. Me gusta. La pigmentación está buena. La pigmentación está buena. Se ve bien. Vamos a extender el color más arriba. En todos lados. Obviamente, sin tocar la ceja. Ok. Let's do circle movements too. Vamos a hacer movimientos circulares también, ok. Ok. I'm tempted. I don't want to use this one called candy over here. Let me show you candy. They're really pink. Voy a usar este color. Estoy tentada a usar este color que se llama candy. Está súper, súper rosa. Para que se es un chicle. It looks like a bubble gum. Me lo quiero poner. Let's do with the same brush. Lo voy a hacer con la misma brocha. Solo en medio. Just in the middle. Let's see. It's fun. Es divertido. Me gusta. ¿Quién no ama el color rosa? Ok. Ok. El siguiente color se llama all nighter. The next color is called all nighter. I'm going to try this one. I love it. I'm going to try it with my finger. Lo voy a tratar con mi dedo. porque así seca menos el color. Because I always have less fold-outs when I use my finger. Ok. Let's do it over here. I'm going to try over here. This area in the middle to the center. I mean from here. Voy a tratar. I'm going to try from this corner to the center. Voy a tratar desde esta esquina para el centro. Ok. Wow. Qué bonito color. Super nice. Ok. For the next step. I'm going to use this color. She's top. Over here. Voy a usar este color. Aquí afuera. En esta parte de aquí afuera. I'm going to use that color over here. Ok. So for that one. I'm going to use a more like a small blending brush. Like like position blush. Is that esta? Morphe. Morphe with Morphe. It's a little fallout. But I think the color is nice. Como que se cae un poco. Pero me gusta el color. Vamos a empezar. Me gusta. I don't know. I don't know how it's going to end. No sé cómo voy a terminar. Pero aquí voy. Nada más me estoy poniendo todos los colores que me gustan. I'm just putting on all the colors I like. I don't know how it's going to end. But I'm liking it. I like to play with colors. I like to check them out. I think I'm going to use it. The dark brown. This one over here. In charge. Voy a usar este café oscuro. Porque quiero que realmente me dea un color más profundo en esta parte del ojo. I really want the deep thing in this part of the eye. So I'm going to use this color brown in the corner. It's a little messy. Let me see. It's un poquito raro. It's a little weird. I'm going to use this one over here. It's called palsy. Pau palsy. Pusy. And I'm going to use it under the eyebrow. I don't like it. I'm going to use a clean blending brush. No me gusta. I'm going to use a clean blending brush. Just to start blending everything out. And let's see. We're just trying. We're having fun. No sé si me guste 100% la fórmula. Más o menos. Pero los colores están muy lindos. Y el conjunto de estos colores son como muy especiales. Me encanta. Son como mis colores. Los uso mucho. Viene día a día. Más que los neutrales. Uso los rosas. In my everyday life, I use these colors a lot. More than the nudes, I use these ones. But I don't know if I like the formulation. I like the colors. This palette is worthy. Yes, it is. But it's a little bit hard. I think I see fallouts over here. You know? I'm going to put the brown. It's going to... I don't know. More over here. I'm going to put a little bit of coffee here. Hola. Hi. Lentes. Gracias. 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 All right. So now, what I'm going to do, I'm going to put the color under my eye, as I usually do. Over here. Voy a poner el color. Y voy a usar un... I'm going to use an angle brush. Everything Morphe. Voy a usar este... Una... Una brocha angular de Morphe. Igual voy a usar el rosa. Y luego el burgundy. Y luego el café. Voy a usar el guinla. El rojo, el vino. Y luego el café. I'm going to use the pink, the burgundy, and then the brown. And just like I did up there, I'm going to do that way here. Okay. Let me see. Right here. I'm going to use like a kind of flat, but a little bit fluffy with the hair brush to blend a little bit what I just put. Okay. So the line is not that hard. Así que la línea no está tan fuerte. Okay. I'm going to try the goddess. I'm going to try the goddess, the gold. Vete a traer el dorado, el gold. Porque como que lo veo muy rojo todo. Like I see everything super red. So I'm going to see. Y that one can bring a little balance on the look. Quiero ver si este me da un poquito de balance en el look. Okay. A ver. Voy a tratar el dedo porque it's just too much. Lo que voy a hacer ahora es iluifar encima de mis pestañas y luego me voy a poner la máscara, la pestañina. Okay. Okay, I think I'm loving the look. Yes, I'm loving the look. What I'm missing right now is the lips and the blush. I'm going to use their own blush from the collection. I chose the Audacious Apricot right here. Self-Focus Cream Blush. Okay. Me voy a poner el colorete. Es como una esponjita cremosita. Aquí, right here. Alright. So I'm going to apply it with my fingers. Oh, definitely feels creamy. Definitivamente se siente cremosito. Okay. Vamos a ponerlo. Aquí. Just to finish, I'm going to use this Lancome liner because I don't want to do it too hard because I want the eyes to be the, you know, the center of attention. So I'm going to use a little liner, not too hard, not too much. And then I'm going to put a lip gloss. Voy a poner este delineador de Lancome. It's called Rose Day. Se llama Rose Day. Just to give you a little color. Para darle un poquito de color. Okay, I'm done. And then I'm going to put a little bit of lip gloss. Voy a usar también un lip gloss. Un brillo de Lancome. Que se llama Ticka Pink. Okay, guys, this is the final look. I think I'm loving it. I love it so much. I love the pinks. They have many types of pinks. I love that. They're bright, dark, and they have the shimmery ones. And they have the gold and the brown. I think this is a very smart palette. The only thing I wish they had is like a gray and a gray, a white, and a black. So I can bring this palette everywhere. Okay, but I think it's amazing. And the price is incredible. So this palette is beautiful. And the blush, wow. The blush is incredible. I think I'm going to get every single color in the collection because it's so easy, so natural to put on. And the price is so cool with us. So, miren, chicos, esta paleta es increíble. Me encantan todos los colores, todos los rosas. Tienen los brillantitos, los mate. Yo siento que esta paleta es muy especial porque tiene todos los rosas. Y a mí me encanta. ¿Y quién no ama el rosa, no? Me encantan esos colores. Sí, me gustaría que tuviera un super blanco, un negro y un gris para poder jugar más con ellos y poderla llevar a todos lados. Pero el precio es increíble, me encanta. Y el blush, uy, yo creo que voy a llevarme todos los colores del blush, del colorete en la colección porque es súper natural. O sea, no es natural, pero me encanta. Tiene como un glow, un brillo, ¿no? Una iluminación muy, muy buena. Bueno, me encanta este paleta. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por estar conmigo. Recuerda suscribirte. Gracias por ver el video y acuérdate de suscribirte y nos vemos la próxima vez. See you the next time. Bye, bye. Adiós.